Al entrar en vigor la nueva disposición del gobierno de Estados Unidos para que los viajeros que retornen a ese país muestren una prueba de COVID con resultado negativo, el presidente municipal Pedro Joaquín del Huí destacó que en Cozumel, gracias a la coordinación con los sectores de salud y turístico y con los otros dos órdenes de gobierno, se trabaja conjuntamente para garantizar un regreso seguro de los visitantes a sus lugares de origen. En ese sentido, el presidente municipal aseveró que las pruebas de antígeno y PCR ya comenzaron a aplicarse en hoteles, laboratorios y hospitales de la isla a los turistas que las soliciten, especialmente los que parten vía aérea. En promedio, cada semana el destino reporta 74 operaciones aéreas de entrada y salida, así como la llegada de unos 2.600 pasajeros. El presidente municipal hizo énfasis en que estas acciones se realizan en conjunto entre la autoridad municipal, estatal y federal, coordinadas con el Aeropuerto Internacional, Aerolíneas, Hoteleros, Sector Salud y el Consulado Americano para orientar, informar y sobre todo apoyar a los turistas en este proceso, que es vigilado desde Estados Unidos por el Centro de Control de Enfermedades. De ese mismo modo, recalcó el esfuerzo que lleva a cabo su gobierno para mitigar el impacto del COVID-19 con el llamado a la responsabilidad social vigente de 12 de la noche a las 5 de la mañana. Generar conciencia entre la gente con el apoyo de Seguridad Pública y Tránsito y la campaña Ponte Trucha con esta lucha. Verificación de establecimientos por parte de Protección Civil, además del trabajo en conjunto con las navieras, el Muelle Navega de Playa del Carmen y la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo a Picro para brindar un cruce marítimo de pasajeros seguro.